bueno mi hermosa gente sean muy bienvenidos a otro vídeo más nos encontramos aquí en el jola vega aquí en nuestra milpa como estado jose en esta hermosa mañana aquí bien con todo disponible contento alegre de bailar gente porque porque llegamos a 60 mil suscriptores gracias por el apoyo cada uno de los señores escritores se los agradezco de corazón siguen suscribiendo que este choto este vídeo se trata que vengo más y motivado que nunca gente es porque una escritora me regaló un pollo joven un pollo joven y me dijo don jose usted ya tiene gilote en su milpa me dijo le voy a regalar este pollo para que hago un sopón de miedo me dijo bueno se le agradece a la persona porque el pollo joven para mí de la edad que tengo yo me va a caer como dicen anillo al dedo porque porque yo estoy viejito y ya necesito energía carga de energía y batería para andar caminando con todo pues entonces el pollo joven da un sabor único más con gilote tierno recién cortado porque tenemos un pedacito de milpa con giovanni que les cuento que está más o menos está bien parte ya está reventando floro está giloteando y arriba donde está el flan tenemos y que ya está giloteando con todo entonces venimos en esta mañana corta los hilotes porque queremos el soponcito como estamos comentando del de con giovanni de miedo porque este viejito ya necesita cargar en fuerza pues y está viejito y también quiero contarles que más este sopón lo vamos a hacer para celebrar los 60 mil suscriptores del salvador río entonces este viejito viene más motivado que nunca gárate bailar aquí viene gente en la milpa aquí en este mosquitero porque ya está acostumbrado don jose que los piquen los mosquitos han hecho un chucuyo entonces y trae el machetillo traigo la cebadera mire gente para echar los hilotes así que vengo más alegre que nunca gente que quede claro hoy quiero comentarles señores y esta milpa vivimos con giovanni pero es sólo para comer en hilote y para hacer tamalito la época que hay elote ya porque ya van a ver miren cómo estarán entonces para ser tamalito para hacer el riguas también un poco de todo pues vean mi gente que está pegando con todos los poderes la milpa miren miren como está aquí señores secretores como está la hilotea de aquí no está dejo arriba está pegando más bonito vean y quiero contarles que siempre hago una cadena así para que no se lave la tierra si porque aquí corre fuerte el agua lo ponemos aquí con todo tenemos uno este pedacito que está con todo bueno señores este corte que está aquí este pedazo está más adelantado y aquí donde vamos a cortar el jilote y les quiero comentar que hay personas que lo cortan los dos jilotes pero yo hago así muchos suscriptores ya creo que ya saben que yo me gusta cortar miren gente el de abajo el de arriba no porque el de arriba pega más llena más pues y este está más mejor gente porque está más tierno un sabor que queda de calidad pelo rubio verdad y también este es pelo rubio mire y este es como pelo rojo como cuando las muchachas se pintan el pelo mi por las puntas de las puntas pero quedado pero queda bonito y yo a rato me voy a pintar el pelo que es así usted también va amarillo 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 blanco con todos los chile y poco mire señores yo le corto el de abajo y el de arriba queda con todo cuántas docenas vas a sacar don jose para el sopón creo que vamos a cortar dos docenas gente con dos docenas los quedan con todo vamos a cortar aquí este está muy duro ya si ha pegado bien a mil para don jose este está con todo mil guay cuántas libras de maíz sembró aquí don jose aquí se sembró tres libras de maíz ah pues sí tres libras pero tres libras acuérdense que tenemos para comer señores y suscriptores tenemos para comer y lotes con pollito y elote y tamalito y rigua los elotes asados son buenos también vamos a ver si los venden un pato o un jolote para hacer montuca eso pero que quede de miedo bueno al aprovechar también señores suscriptores aquí que me siento con todos los cominos aquí quiero mandar un cordial saludo para esa hermosa gente que tenemos en el salvador new y también suscríbase gente que este es choto de gratis en mi canal don jose les pido por favor que le den like este vídeo también porque va a estar interesante gente así que acompañen porque no he encendido aquí mojando mi chunshucuyo en este maíz que llovió anoche bueno mi gente ya cortamos todos los jilotes tenemos aquí dos docenas de jilotes si armó el sopón don jose si bueno señores quiero contarles que ahorita tengo un poco de calor y este viejito desgraciado está dando ese norte ahorita porque y es costumbre que tiene cuando viene la milpajuna gente calor está con el sombrero o sea con la gorra dándole viento entonces señores mire quiero contarles también a ustedes a mí me gusta cuando estaba joven estos 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 jugaba con estos pelitos de cuando sacaban jugaba con este cabello del 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 filote que me gustaba tocarlo tocando el se mira bonito por color si porque un jilote que sea de rojo se mira un poco raro bien no se mira un poco bonito va y este que es blanco entonces cuando era niño uno con el niño hacía entonces quiero contarles también señores que en veces no grabamos porque no tenemos tiempo para grabar porque en vez estamos trabajando jalando leña estuvimos sembrando también yuca gente también un pedacito de yuca también ahí esperemos que otro año haya cosecha para hacerles un vídeo de respeto a ustedes hemos sembrado un poco de todo en la época del invierno entonces en vez de la pesca también quiero contarles que es por temporada por tiempo épocas que el pescado como que abunda y como que después como que no abunda pero pescado siempre hay bastante pescado en el río pero es que el río en veces se mantiene muy lleno y en veces mantiene algo sucio y es por tiempo gente pero nosotros siempre con Giovanni siempre vamos a traerles contenido un poco de todo contenido porque recuerden que no va a ser los contenidos o todo lo de pesca porque en vez de la tiempo de pesca como estamos hablando con Giovanni no todo el tiempo ustedes saben señores escritores que la pesca es por temporada espero que los entiendan porque este tiempo de la lluvia en la época del invierno nosotros casi no tenemos tiempo porque cuando hacemos un pedazo de milpa lo dedicamos casi a limpiarlo porque a mí me gusta hacerlo tameguado me gusta hacer tameguado porque también sembrabo un poco de todo porque miren que tenemos sandilla aquí tiene ya monte le venimos arrancando el más grande aquí mire gente el monte más grande para que vaya desarrollando la mata de sandilla ya está floreando mire don José si no, si ya le vamos a arrancar lo más grande aquí así vamos arrancándole ya lo más grande y casi no tenemos tiempo señores para grabar en videos de pesca pero ya vamos a ir saliendo un poco de todos los trabajos para ir grabándoles unos videos de pesca porque acuérdense que viene la época lluviosa y cuando el río llena bastante también es bueno para pescar cuando el río está crecido sale pescado también bastantito las turbias verdad las turbias entonces sale pilapia grande gente y a ustedes yo sé que les gusta ver unos videos de pesca de que pescado grande pues pilapia, bagre les agradezco señores a cada uno de ustedes cuando nosotros subimos un video de pesca yo miro que les llama la atención a ustedes porque hay bastantes comentarios buenos porque yo sé que un video de pesca o pescado grande se mira bonito yo me animo porque acuérdense que un pescado grande tiene bastante carne cuando daba un sopón o una fritada de respeto gente y yo sé que los videos de pesca son bien me llaman la atención a mi también y ustedes también bueno señores regresamos con el sopón y el pollo asado pollo indio que quede claro señores así que acompáñenos porque regresamos y vamos miren señores con el mazo de jilote con todos los chiles y pocos gente uy los jilotes para el pollo indio bueno mi hermosa gente el sopón está listo si señores se llegó la hora de la verdad del sopón de pollo indio gente miren pollo indio asado mi gente vean joven joven entonces y miren ahí está la sopa con jilote con jilote esto es una celebración en grande que tenemos con Giovanni y todos ustedes suscriptores porque tenemos 60.000 en el salón y están invitados al pollo indio gente y al sopón al caldo de puro jilote de jilote indio pues también es más indio este es más indio gente miren este es más indio también he invitado todos ustedes a este banquete que está un banquete especial porque aquí vamos a compartir aquí con Giovanni y William lo más pedacito del pollo porque le vamos a entrar con todo el chile y poco gente porque está sabroso porque este pollo indio este es muy jugoso el pollo indio gente le puedo contar así como de mi edad creo que me voy a poner al millón voy a salir disparado gente volando a qué sé yo con todos los chilipucos voy a usar vuelo con todo este pájaro Martín Pescador va a salir disparado a pasar pescado porque Martín Pescador es bueno para comer pollo entonces están invitados cada uno de ustedes suscriptores a este banquete que está delicioso porque en esta época es la época de de los gilotes hay que aprovechar gente bueno señores esta sopa con este sabor que tiene ahorita único y con gilote esta sopa está vitaminosa está muy jugosa que así como está creo que voy a amanecer dormido mañana gente porque cuando uno come bonito como que amanece más sueño le da es una sopa levanta muertos y esto es lo que iba a hablar ahorita como es Giovanni esta sopa es un levanta levanta muertos levanta enfermo creo yo si no me equivoco levanta enfermo porque una sopa que esté toda enfermo uno lo va a poner al millón para andar volando en alto gente vamos a arrancar un pedacito aquí gente puro pollo uy el pollo indio señores es único sabor del campo gente que quede claro del campo les pido por favor señores suscriptores que comenten en el Salvador Niu cuantas personas han comido pollo indio un sopón de respeto pollo asado y con gilote quiero que comenten cada uno de ustedes porque son 60 mil y quiero que comenten allí pido por favor que los regalen un like a este video así que estamos con todos los chilipucos gente porque este volado está con todos los poderes bueno mi hermosa gente hemos llegado al final de este video un saludo muy especial para todos y muchas bendiciones bueno señores me despido con un cordial saludo a cada uno de ustedes espero que les guste este video así que estamos con todos los chilipucos gente uy el pollo indio un saludo un saludo